Muchas gracias. La siguiente canción se llama 1986 y la queremos dedicar a Andy Rourke, bajista de Smiths, que ha fallecido esta semana. Esta canción tiene un homenaje a una canción de Smiths, que es uno de los grupos de nuestra vida. Así que esta canción va por Andy, 1986. Gracias. Gracias. La que me atrapó aquí, una fuerza interior que no podía odiar y que todo cambió. Ailamos con pasión, con significación, la realidad que siempre habrá en él, que no se apagará. Lo puedo ver en ti y en tu inseguridad. Sé que se irá curando con la edad. Tu fin del mundo es hoy, pero revivirás y un nuevo amanecer nos brindará. ¡Suscríbete! 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 No girará la pieza de la ilusión La gente como tú, la gente como yo Y no nos importará Que nos pueda buscar De ir a valorar Porque te llevo en mí Ya te tengo en ti Porque te quiero así No girará la pieza de la ilusión La gente como tú, la gente como yo Y no nos importará Que nos pueda buscar Y un plan va a valorar Porque te llevo en mí Porque yo tengo a ti Porque te quiero así No girará la pieza de la ilusión No giraré la pieza de la ilusión No giraré la pieza de la ilusión Gracias.